Vamos a estudiar en este vídeo la muñeca de Euler y en concreto vamos a estudiar la posición. Vamos a definir la posición en varias bases, tanto una fija como en una móvil. Antes de nada recordar que la muñeca de Euler se caracteriza por una matriz de cambio de orientación que hay entre sus sistemas de referencia. Esa matriz de transformación de cambio de orientación viene dada por tres giros básicos. El primer giro es en torno al eje Z0, el segundo giro es en torno al eje Y, actual, el último giro también es en torno al eje gamma. De ahí que la matriz de las tres operaciones que se muestran ahí son tres operaciones que se posmultiplican entre sí. En ahí tenemos desarrollado el resultado final y ahora vamos a proceder al cálculo de la posición. Para ello vamos a ver que en el dibujo tenemos la muñeca de Euler en una posición inicial de reposo con los tres ángulos girados nulos. Y luego tenemos también, un poco más a la derecha, tenemos la posición genérica. Supuestamente se han movido las tres articulaciones de la muñeca, alfabeta gamma, unos ciertos valores. En concreto, tenemos aquí que la muñeca ha girado alfa grados para pasar el sistema de referencia a 0 a 1. Por lo tanto, los ejes X0 pasan a ser X1 y el eje Y0 horizontal pasa a ser Y1 hacia adentro. Sobre esos ejes X1 y 1Z1 se aplica un giro en torno al eje Y de un ángulo beta. El ángulo beta se aplicaría en torno a este eje Y. Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, el eje Z1 pasa a ser este eje Z2 y el eje X1 pasa a ser este eje X2. Este eje es X2, no es X3. Y lo mismo, aquí arriba tenemos el sistema de referencia amarillo. Resultado de girar sobre el eje Z2, Z3. Sobre el eje Z2, Z3. El ángulo gamma. Bien, vamos a estudiar, por lo tanto, la posición en las bases fija 0 y en la móvil 1, 2, 3. La posición. Para ello vamos a definir, en primer lugar, una distancia. La distancia a la posición. Vamos a estudiar la posición de la pinza del vector terminal, el punto P. Para ello vamos a definir la distancia que hay desde el origen de la muñeca hasta la pinza. Vamos a llamar esta distancia a. No lo hemos dicho antes, pero la muñeca de Euler, vamos a suponer que los tres sistemas de referencia coinciden. Bien, el 0, el 1 y el 2 tienen sus orígenes coincidentes. Por lo tanto, la distancia que hay entre el origen O sub 0, O sub 1 y O sub 2 al punto final O sub 3 está a distancia. Bien, pues, en este caso nos quedaría que vamos a estudiar la posición, el vector de posición en la referencia 3. El vector de posición en la referencia 3 tiene coordenadas, en este caso, coordenadas constantes. La única coordenada que tiene es en el eje Z y es valor A. Lo mismo ocurre en el eje 2, en la base 2. En la base 2 las coordenadas serían 0. Vamos a utilizar el color azul. En el eje 2, la posición de la pinza en la base 2 sería 0, 0. Para demostrarlo, pues, directamente, utilizamos la expresión que nos permite determinar las coordenadas de un punto. En la base 2, conocidas las coordenadas de ese punto en la base 3. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por la matriz de cambio de 3 con respecto a 2. Es justamente la tercera matriz la tercera matriz que describe el giro en el eje Z de un ángulo gamma sobre el vector, en este caso, posición en la base 3. ¿Cómo nos quedaría? Pues, en este caso, se demuestra este resultado. Si no se ve gráficamente, aplicamos la matriz de cambio, que es un giro en el eje Z, 0, 0, 1, y coseno de gamma, menos seno de gamma, seno de gamma, coseno de gamma. Sobre las coordenadas 0, 0, 0, a, pues, lógicamente, si aplicamos el producto de esta matriz por este vector, nos sale 0, 0, a, lo cual ya estaría justificado el resultado anterior, si no hemos sido capaces de verlo visualmente. Ahora vamos a calcular las coordenadas del punto P en la base 1 las coordenadas del punto P en la base 1 las vamos a calcular gráficamente. Ya no es tan fácil de observar esas coordenadas. Se pueden intuir. Pero bien, vamos a hacerlo de forma analítica, metodológica. Para ello, lo que vamos a hacer es, siguiendo la misma política que en la casa anterior, es coger la matriz de cambio que nos describe cómo está la base 2 respecto a 1. En este caso, es la segunda matriz, que depende de beta, multiplicado por el vector de coordenadas del punto P en la base 2. Es decir, cogemos la matriz, la segunda matriz que nos describe un giro en el eje I de un valor beta, por lo tanto, coseno de beta, seno de beta, menos seno de beta, coseno de beta. Aplicado al vector que acabamos de demostrar que es 0, 0, A y lo que nos queda como resultado es que las coordenadas, en este caso, son A por seno de beta, 0, y A por seno de beta. Y ya, por último, nos faltaría calcular las coordenadas del punto P en la referencia 0, en la fija, sin más que premultiplicar por la matriz de cambio de 1 con respecto a 0, que dependía del primer ángulo girado alfa al vector que acabamos de calcular en la parte anterior, la posición de la pinza en la base 1. La matriz es una matriz que describe un giro en el eje Z, por lo tanto, tercera fila, tercera columna, 0, 0, 1, ángulo alfa, por lo tanto, coseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. aplicado al vector A por seno de alfa, 0, y A por coseno de alfa, y el resultado que obtenemos en este caso sería A seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa, primera componente, más 0, más 0, segunda componente sería A seno de alfa, seno de alfa, más 0, más 0, y la tercera componente, A por coseno de alfa. Bien, pues, estas serían las expresiones de la posición, de la posición de la pinza, de la muñeca de Euler, utilizando todas las referencias, las referencias móviles y la referencia fija. Dejo como ejercicio obtener y demostrar, por ejemplo, los vectores ya calculados anteriormente, utilizando otro tipo de operaciones algebraicas, por ejemplo, podemos calcular directamente la posición de la pinza en la base 2, conocida la posición de la pinza en la base 3, sin más que multiplicar por la matriz de cambio de 3 con respecto a 0. O lo mismo, si conozco, en este caso, si conozco 2 sobre 0, pues multiplicaría por el vector de posición en la base 2. También se pueden calcular, por ejemplo, otras expresiones, como conocida la posición del punto P en la base en la base 0, conocer la posición del punto P en la base 2. Para ello, lo que tendría que calcular es la matriz de cambio de 0 con respecto a 2, que es justamente la inversa de 2 con respecto a 0, inversa que coincide con otras puestas. Así se pueden realizar cualquier tipo de operación algebraica y nos permite pasar las coordenadas de una base a otra. Bien, pues eso es todo. Ahora, en la siguiente sesión empezaremos a estudiar la velocidad de la pinza en estas bases. Gracias. Gracias.